además que se aleja de los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y claramente la decisión de estos tres magistrados, estos tres tribunos es una especie de devolución de favor a su elección porque precisamente uno de los integrantes, el señor Tixe, le había adelantado y tenía una posición concreta sobre este tema incluso presentó un amicus curie en su momento entonces estamos hablando de una decisión ilegal una decisión además que desconoce el derecho que tienen las víctimas en casos donde el señor Alberto Fujimori esté implicado es una libertad ilegal y yo anuncio que voy a presentar una denuncia constitucional contra los tres magistrados que han emitido esta decisión por delito de prevaricato y por infracciones constitucionales porque como ya lo mencioné, es una decisión que se aleja de las recomendaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá hay una mayoría congresal que no le interesa ni siquiera lo que dice la Corte Interamericana hoy claramente en la Comisión de Constitución ha aprobado una opinión no es cierto sobre este tema interpretando lo que significan los delitos de lesa humanidad todo eso para allanar la libertad del señor Alberto Fujimori se ha allanado una libertad ilegal que claramente no reconoce el derecho que tienen a las víctimas y esto es una arbitrariedad, es un abuso de poder y consolida este pacto de impunidad que penosamente se está instalando en nuestro país ¿Cuándo va a presentar esta denuncia? Estamos trabajándola, ya la estamos trabajando en mi despacho espero mañana mismo ojalá presentar esta denuncia constitucional y rechazar tajantemente esta decisión del Tribunal Constitucional que como digo, lo que ha hecho en el fondo es generar una libertad ilegal ¿Contradice la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? abiertamente, es una decisión ilegal, es una decisión que se aleja de los marcos internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí ya varios congresistas han dicho que no les importa lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos ellos han venido con un libreto claramente para imponer todo este pacto de impunidad y de corrupción hoy a la fiscal de la nación se la ha tratado con guantes de seda prácticamente la señora ha hablado de complot y se ha tratado de abandonar precisamente la libertad del señor Alberto Fujimori que ahora nos quieren hacer creer que el señor es una víctima de esta situación cuando él ha sido condenado por corrupción condenado por delitos de lesa humanidad condenado por delitos de homicidio él ha tenido una responsabilidad directa y hoy quieren hacer borrar al país la memoria eso no lo vamos a permitir quieren reescribir la historia eso me parece inaudito ¿Cómbresista, además de la denuncia constitucional que usted está anunciando ¿considera que el Congreso debe tomar otro tipo de medidas? Mire, del Congreso de la República de una mayoría que no quiere ni siquiera hacer nada ante una fiscal que está denunciada por una presunta organización criminal una mayoría que claramente se ha confabulado seguramente con esta decisión para lograr la libertad del señor Alberto Fujimori ¿no es cierto? o sea, ¿qué podemos esperar de esta mayoría? yo más bien exhorto a la ciudadanía para no permitir la consolidación de este pacto de impunidad que lo que está buscando como único propósito es reescribir la memoria quieren borrar de la memoria de los peruanos que Alberto Fujimori no es responsable de las graves violaciones a derechos humanos no es responsable de los graves casos de corrupción de los cuales ha sido él condenado y hoy quieren imponernos a la ciudadanía borrón y cuenta nueva eso no es posible no vamos a permitir que se borre la historia